Chicos, para este vídeo no voy a pedir un número de likes Si os gusta mucho este vídeo que voy a hacer, reventad las likes, ¿vale? Me acaba de llegar un paquete de Amazon que me ha costado aproximadamente 10 euros Un paquete de los 10 euros que voy a grabar ahora mismo, así que vamos a pasar a ver el paquete Vale, espero que se me esté viendo bien, si no se me ve bien, o sea, ahora mismo estoy así derecho Pero espero que se me haga bien, si no, da igual, lo dejaré así tal cual Vamos a pasar a abrir lo que es el paquete, así que Vale Esto es una cosa que me he pillado por 10 euros, que es como... Son unos accesos de la GoPro, lo habréis visto a la miniatura o... Bueno, el título del vídeo Vamos a pasar a abrir Y os voy a enseñar que por 10 euros todo lo que he conseguido Madre mía, Willy Madre mía Todo lo que viene Esto es un palo selfie Que lo utilizaré para grabar algún día lo utilizaré Así que bastante Esto es un trípode Vale, para... Ya tengo un trípode, pero es un poco pequeñito Y vi que esto iba a un trípode y dije, usted pues, va a ir bastante bien Esto es un trípode Para... Es un trípode Lo que tiene un trípode de la... Forma útil de un trípode es ponerla para apoyar la cámara o para... Para que se esté un poco más estabilizada Es una boya ¿Vale? Es una boya que... Esto sirve para cuando vas al agua Para que... El... La GoPro No se te hunda la GoPro Y se... Se arriba la GoPro Vale, ya... Es una boya O sea, ya... Más significado lo tiene Esto es una boya Yo pensaba que pesaría más O sea, no pesa nada Es como... No sé... Es un hueco No hay nada dentro que digas... Joder, pesa para... Que parece que no es estable, ¿sabes? Un arnés de pecho Esto es lo que quería Esto te lo pones Y es un maldito arnés de pecho Que te lo pones aquí Aquí tienes la GoPro ¿La ves? Y esto es lo que quería para grabar videos Que... Serán videos pop Voy a grabar muchos videos pop Para la cabeza Esto te lo pones en la cabeza Y es lo mismo Se pone la GoPro Justo aquí La GoPro Esto te lo pones aquí en la cabeza ¿Uh? En la cabeza Y grabas como si estuviera... Una altura bien Este sería una altura de... De un... Esto sería una altura de torso Y esto sería una... Una altura de la cabeza Como veis no tengo nada más O sea... No hay nada más Vamos a probar Lo que es... El arnés de pecho Que... Siempre me ha gustado... Grabar en primera persona Y nada Ya que tengo cargada la GoPro La he estado cargando Para los que quieran saber cuál es mi GoPro La dejaré en la descripción también Sabéis como todo esto Link en la descripción Del producto que he estado ahora... Lo que he estado ahora con el unboxing Y también tenéis el... En la descripción Lo que vale mi cámara Y lo que me ha costado Así que... Bueno... Espero que os haya gustado el unboxing Y ahora mismo... Eh... Nos vemos en la calle Con el... El arnés de pecho Venga, hasta ahora Voy a grabar también en esa cámara Para que lo veáis Y voy a grabar también con esta cámara Mi... Voy a grabar con... La nariz de pecho Para que lo veáis Así que... Vamos a empezar a hacer los probos La nariz de pecho La nariz de pecho Pero... Ya... La! Me hagueta! La! Pedrales de pecho Síit feas